Bueno, muy bien, Daniela, entonces vamos a presentar la historia clínica multidimensional. ¿Me da el gran nombre del caso clínico, por favor? Daniela es del grupo, ¿no es cierto? Sí, señor. Listo, Danielita Calépez. Dale. Arranquemos. El resto, Daniela, ¿no tiene cámara? Es que está teniendo inconvenientes con la activación del micrófono, pero ya. Listo. Bueno, entonces, hagamos una cosa. Juan José. Juan José Gutiérrez. Listo, arranquemos mientras tanto, mientras Daniela hace. Dale. Juan José. Dale. Ya lo tengo activo. Listo, arranque. Juan José. Bueno, ya vamos a ver el reporte de caso. Datos, lo, evidentemente, hacemos lo más positivo, ¿no? Sí, tratamos de ir un poquito más rápido. Bueno, el nombre del paciente es Juan Carlos Grajales, es de... Ojo con los nombres de los casos en las historias clínicas, chachos. Es anónimo, sí, señor. Sí, eso hay que eliminarlo de ahí. El paciente decidió hacer, en este caso, pues, público igualmente, pero... Porque el paciente es, hace parte, pues, de nuestro grupo de DOC. Pero sí, igualmente... Sí, tratamos de evitar eso. Listo. Actualmente tiene una edad de 21 años, de sexo masculino, procedente de Quimbaya, vive en Quimbaya. Vale, y listo. Vale. Siguiente. Bueno, el motivo de consulta es control del adulto o el... Ya en la enfermedad actual, paciente masculino de 21 años, producto de segundo embarazo, a quien a su madre de necografía del 12 de enero de 1999 diagnostica gestación única de 29 semanas, donde se sospecha quiste ovárico izquierdo o quiste renal, razón por la cual solicitan ultrasonido obstétrico de nivel 3 doble, realizada el 14 de enero de 1999 en Unidad Médica de la Mujer, con reporte de embarazo único de 32.5 semanas, presentación cefálica, estudio doble visto normal para la edad gestacional, estudio anatómico normal, con un diagnóstico de hidronefrosis izquierda-gillante. Dímete, Fabio. Doc, lo que pasa es que Aniela no puede... No ha podido hablar es porque ella está presentando, pero entonces va a dejar de presentar y va a presentar otra compañera para que ella pueda hablar. No hay problema. Muy listo. Dale. Listo, ya estoy. Ya voy a acompañar. Sí. Me dicen, sí, ya está saliendo, por favor. No, no. Está cargando, perdón. No aparece. ¿Y por qué no la dejamos? ¿Quién la estaba presentando? Sino que como usted había dicho que Aniela expusiera... No, pero tampoco tengo problema en que siga Juan José, no hay problema. Ah, bueno, ah, bueno. Dale, dale. Entonces comparta quien pueda, no hay ningún problema. Dani, entonces comparta, porque me sale cargando. Listo, Vanessa, lo voy a compartir. Ah, ya, ya. Listo, ahí vamos. Dale, Juan. Bueno, entonces, continúo, ¿no? Sí, continúo, continúo. Bueno, entonces, como estamos hablando con la materna tuvo, bueno, la gestante tuvo un diagnóstico de hidronefrosis izquierda gigante con compromiso del paréquima renal, ipsilateral y su ilio vascular. Hidro ureter izquierdo, defecto de la unión uretero-vesical izquierda, probablemente válvulas anormales a este nivel. Y una leve dilatación piel o calicial derecha. Siguiente, por favor. Bueno, ya posteriormente se realizó el parto por cesárea el 4 de abril de 1999 con los siguientes datos antropométricos. Peso de 4.400 gramos, una talla de 54 centímetros. Debido a la macrosomía, se pasa recién nacidos a unidad, donde presenta glicemia normal, iuresis normal, motivo por el cual dan salida al día siguiente con orden con urología ambulatoria. El 6 de abril de 1999 asiste a cita con urología al cual da orden para una ecografía renal y una urografía excretora. La ecografía es realizada el 8 de abril de 1999 con reporte del Centro Radiológico del Quindío, con reporte de riñón derecho de morfología normal y la nefrosis izquierda secundaria, probablemente a una estenosis de la unión piel o ureteral. Nos aprecia dilatación del ureteral y en la urografía en la clínica central del Quindío, el 5 de abril de 1999 reporta urografía derecha normal y exclusión renal izquierda por escenosis piel o ureteral congenita. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, a la revisión por sistemas refiere cefaleas y a nivel genitorinario refiere oliguria. En los fisiológicos, el paciente ya se mencionó algunos datos. El paciente tuvo los controles prenatales óptimos, todos. Tuvo también los esquemas de vacunación, todo bien. En los patológicos, pues el paciente tiene una nefrectomía actualmente, por como tal, por una... Pues ya lo vamos a ver mejor. En toxicoalérgicos, el paciente es alérgico a la citromicina. En quirúrgicos, el paciente tiene una cirugía a nivel abdominal en región de hipocondria izquierda por una nefrectomía, además de que tuvo una fractura del verso izquierdo. En traumáticos, también en inmunológicos, el paciente actualmente está inmunizado y no tiene ningún factor de riesgo actualmente tóxico, ya que no consume alcohol, tampoco es consumidor de, pues, o sea, tampoco consume tabaco. Y, pues, el paciente hace ejercicio, pero no muy seguido, realmente. Ya, siguiente. Bueno, el paciente tiene antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular por hipertensión, diabetes tipo 2. Sin embargo, no es los abuelos, ¿sí? Paternos. Ya, siguiente. Nada más aquí. Bueno. Bueno, el paciente... El paciente... ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué pasó? Ya, qué pena. Bueno, en el contexto individual, el paciente, pues, actualmente estudia, estudia, tiene una vida, pues, estable, ¿sí? A nivel orgánico, el paciente, pues, cursa con un estado de salud adecuado, óptimo, ¿sí? Se siente bien, no tiene, pues, ninguna complicación. Ya, ya en el contexto mediato, el paciente cursa con... El paciente cursa con una amplia interacción social a nivel escolar, con familiar, con sus amigos. Por lo tanto, pues, pues, esta parte también la maneja óptimamente. A nivel inmediato, con su familia, pues, tiene una amplia relación adecuada. Así que, realmente, en esos contextos, el paciente se encuentra en óptimas condiciones y todo, todo excelente. Siguiente. Por favor. El paciente es producto de su padre y de su madre. Y, actualmente, bueno, su padre falleció. Por lo tanto, pues, actualmente, pues, vive con su mamá. Sí, vive con su mamá. Y ya, ya, ya más adelante vamos a ver esta parte. Pero sí, vive, vive, vive con su mamá. Su padre ya. Bueno, Juan Carlos vive aquí en el Ecomapá. Juan Carlos Grazales vive en compañía de su madre y de su tía. Fue quienes comparten una excelente relación. Tiene una adecuada comunicación con ellas. No pertenece a ninguna religión. En su tiempo libre le gusta compartir con sus amigos y con su familia. Es estudiante de medicina de octavo semestre. Y es afiliado al régimen contributivo de la nueva APS. Siguiente, por favor. Bueno, a la inspección general, el paciente se encuentra en las condiciones generales de brevilíneo con una fase compuesta sin signos de dificultad. Pongamos, Juan Carlos, vamos un poquito más rápido, pero entonces entrémonos sobre cosas positivas. ¿Listo? Porque en el caso que vamos, vamos muy lentos. ¿Listo? Muy lentos, sí. Por ejemplo, acá no hay que mencionar nada, entonces no menciona nada. ¿Listo? El paciente está en buenas condiciones. Y miramos lo positivo del examen físico. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces, ya. ¿Listo? ¿Qué pasó con Juan José? Juan José. Natalia, por favor continúe, ¿sí? Hazme mi favor. Claro, claro. Siguiente, por favor, porque ahí la verdad no hay nada positivo. Pues nada relevante. Siguiente, por favor. Ahí, por favor. Bueno, al examen topográfico, entonces el paciente presentó una cicatriz en la línea media abdominal. Esta cicatriz es suprombilical de 10 centímetros. Siguiente, por favor. Bueno, ya para entrar en materia del análisis del caso problema. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al resumen de datos. O sea, del examen físico no había nada relevante, ¿verdad? No, no, señor. Pues esa, la cicatriz que era importante mencionarla. No había nada más. Listo. Listo. Resumen de datos positivos. Empiecen siempre resumen de datos positivos por el contexto. Estamos hablando de un paciente de 21 años de edad, de tal, tal cosa. Sí, pero el contexto siempre ubica en un paciente, en la edad que tiene, en el sexo que tiene. Eso le da uno mucha idea de lo que es de quién está hablando. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, estamos hablando de un paciente masculino de 21 años de edad, quien fue diagnosticado de manera prenatal, sí, a las 29 semanas de gestación, a través de una ecografía con una sospecha de quiste ovárico izquierdo o quiste renal. Listo. Entonces, tenemos una hidronefrosis izquierda secundaria probablemente a una estenosis de la unión piel ureteral. Tenemos un hidroureter izquierdo, hay una hidronefrosis izquierda gigante con compromiso del parenquima renal, hay ausencia del funcionalismo renal izquierdo, el riñón derecho con aumento de su tamaño, aumento notable de su tamaño, presenta infecciones de vías urinarias, secundaria después a la nefroctomía que se le hizo en algún momento, y hay obstrucción intestinal secundaria a las bridas que presenta el paciente. Bueno, ya en la identificación de problemas, entonces tenemos la hidronefrosis congénita, tenemos estenosis de las válvulas, hay hipertrofia muscular anómala, hay válvulas ureterales, hay obstrucción en ausencia de la estenosis, hay implantación alta de los ureteres, y hay infecciones urinarias a repetición debido, pues, al antecedente del paciente. Ya en la obstrucción intestinal tenemos adherencias, hernias, carcinomas, absceso intraabdominal, páncreas anular, lesiones congénitas y procesos inflamatorios. Siguiente, por favor. Ah, bueno. El megabreter congénito, entonces, sabemos que mide más de 7 centímetros, de milímetros, perdón, hay obstrucción al flujo urinario a nivel de la unión vesico-ureteral, hay ureter adinámico con pérdida, además de su función valvular, provocando lo que va a provocar finalmente un reflujo y hay infecciones urinarias, pues, a repetición. La displasia renal multiquística, debido al parénchima displásico, el lado izquierdo se afecta con mayor frecuencia, es un diagnóstico prenatal, hay masa abdominal o infecciones de vías urinarias y hay riesgo de malignización. En cuanto a los impactos de la funcionalidad, entonces, hay una alimentación baja en sodio, no para consumo de alcohol, no hay deporte, el paciente, pues, no realiza deporte y debe olvidar caminar post-hospitalización. Bueno, ya habla, para hablar de la, de la enfermedad, perdón, ya para hablar de la enfermedad, ahí se me olvidó la palabra, de la, de la historia natural de la enfermedad, eso, perdón, pues, entonces, ya sabemos que la dividimos en el periodo prepatogénico y el periodo patogénico. Entonces, para hablar de la, de antes de la enfermedad, entonces, sabemos que hubo una obstrucción, hay factor, puede ser por una obstrucción, hay factores genéticos o reflujo de psicobreteral. Entonces, en el periodo prepatogénico, al momento, pues, de que, antes de que se presente, entonces, acudir al servicio de urgencias y la protección específica para este tipo de pacientes se debe hacer controlando las patologías que desencadenan este tipo de, 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 de enfermedad. Esa sería la prevención primaria que se debe hacer en este tipo de pacientes. Cuando ya hablamos del periodo patogénico, entonces, vamos a hablar de un diagnóstico precoz que este se debe hacer a través, se deben tener en cuenta los antecedentes personales del paciente y la clínica que se hace, pues, se realiza a través del examen. Unas pruebas de imágenes que fue la que se le hicieron a la mamá del paciente y por, y a través de estas, pues, se empezaron a sospechar del diagnóstico. Las pruebas de laboratorio, finalmente, que estas serían los estudios eurodinámicos, el cuadro hemático, un parcial de orina. Y se hace una clasificación para este día, para esta patología específicamente que va del grado cero a cuatro. Un momento. Bueno, ya el tratamiento oportuno, entonces, se hace una intervención multidimensional del paciente para abarcar tanto los factores de riesgo que él tuvo y ya las comorbilidades que también tiene el paciente que pueden agravar su diagnóstico. Entonces, el no farmacológico, entonces, se le recomienda al paciente que no haya consumo de alcohol, que haya alimentación baja en sodio, que no realice, pues, deporte, que intervenga con, que intervenga, pues, con el órgano que está afectado y que no, y que se hace un control de unicreatinía también. Se hace se hace profilaxis antibacteriana si hay refluo para evitar, pues, que haya que haya infecciones bacterianas. Se realiza la parotomía nefrectomía y se lo coloca un stent que es un punto que ya todos sabemos eso. Para limitar el daño como tal o que avance la la patología del paciente se hace en control estricto de que se le se le recomienda al paciente que haya abandono del licor evitarlo se le evita los factores que puedan desencadenar una complicación como tal de la de la patología que tenga un adecuado y estricto resultado positivo con el tratamiento y que tenga buena adherencia también pues al tratamiento al tratamiento tanto farmacológico como no farmacológico. Ya cuando hablamos si la enfermedad avanza ya vamos a hablar de la de la rehabilitación que se debería realizar entonces se evitan las complicaciones y las recaídas de la misma se hace interconsulta con nefrología también con medicina interna se hacen los controles periódicos que estos generalmente se pueden hacer cada tres meses dependiendo de cómo se encuentra el paciente en cada control y se le hace control con nutricionista debido pues a la dieta que debe seguir tan estricta con el consumo de controlado de sodio bueno entonces esto es uno de los exámenes que se le realiza al paciente esta fue una ecografía obstétrica que fue el 12 de enero de 1999 lo positivo para rescatar de este examen pues que hay se encontró que hay una formación quística abdominal en el lado izquierdo no hay tabicaciones se encuentran paredes delgadas y en la biometría hay un aumento notorio de la circunferencia abdominal se diagnosticó en este momento una gestación única de 29 semanas aproximadamente y el diagnóstico presuntivo a raíz de este resultado es pues si había un quiste ovárico izquierdo o si había un quiste renal como tal se visualiza también la cámara gástrica y la vejiga y se encontraron aparentemente normales pues era importante resaltarlo ya que son pues están relacionados con el diagnóstico presuntivo que se tenía y se le informa a la paciente y se le indica la ecografía de tercer nivel vamos por fin bueno acá se le realiza pues una otra ecografía a la paciente entonces se da los hallazgos de interés entonces la hidronefrosis izquierda gigante que está comprometiendo el paréntema renal de manera y lateral y su hilo vascular el hidrourétero izquierdo hay defecto de la unión uretero-vesical izquierda entre valvas anormales a ese nivel hay una ley de dilatación peliocular y al derecha y se le recomienda una valoración por junta médica luego se le realiza otro examen a la paciente otra ecografía renal y vesical se se encuentra que el riñón izquierdo tiene un tamaño normal con importante dilatación pielocalicial hay aparente estenosis de la unión piel-ureteral y no se aprecia la dilatación del ureter este examen fue como tal al paciente en la biometría hay un riñón derecho que evidentemente se encuentra un poquito más pequeño que el riñón izquierdo y pone nota que el riñón derecho está con morfología normal y la dronifrosis izquierda es secundaria probablemente a la estenosis de la unión pelureteral que no se aprecia una dilatación del ureter que ya se les había mencionado anteriormente siguiente por fin bueno esta también es a la paciente al paciente perdón se le realiza una urografía excretora entonces se encuentra que en la placa simple del abdomen no se aprecian calcificaciones anormales ni otro tipo de patología por lo cual se descarta un compromiso como tal de otros órganos en el lado derecho del riñón se presenta un aspecto normal con una adecuada eliminación del medio de contraste las estructuras caliciales y ureterales tienen características normales el riñón izquierdo aparece en placas de tres horas se revisó a través de una ecografía el riñón izquierdo donde se apreció una gran dilatación de la pelvis y sus cálices que sugieren que son sugestivos perdón que sugieren una obstrucción piel ureteral de tipo congénito y la conclusión de este examen perdón es una urografía excretora derecha normal y hay exclusión renal izquierda por estenosis piel ureteral congénita que era lo que también se despecha bueno luego se le se le realiza en junio en 25 de junio se realiza un renograma secuencial con filtración glomerular que donde se encuentra una incorporación normal del radiofármaco que es el que se le administra para hacer el examen exclusivamente por el riñón derecho este aparece aumentado de tamaño y con retardo en la expresión del trazador bueno hay una fase parenquimatosa cortada hay una fase excretora con retardo de la excreción y hay una filtración glomerular aquí ya se aquí con este examen ya se llegó a la conclusión de que se le debe realizar la panectomía al paciente bueno hay ausencia del funcionalismo renal izquierdo hay riñón derecho con aumento de su tamaño al parecer la lesión parenquimatosa de leve a moderado con retardo subsiguiente al flujo excretor luego se le se realiza otro examen en el cual se da el reporte hay un peso de 50 gramos pues el reporte macroscópico hay un peso de 50 nata avancemos en la siguiente yo quiero mirar ok si avancemos si avancemos listo eso es esta si listo entonces luego se le hace el renograma isotópico y la filtra y se le y se mira la filtración glomerular entonces en los hallazgos de interés acá tenemos que se observa el riñón derecho único funcionalmente de tamaño conservado el cual perfunde concentra y depura satisfactoriamente e inicia la eliminación pasemos a leyes pasemos a leyes nata entonces la ley de lo ya hablando para ya para hablar de las leyes entonces la ley de lo más frecuente entonces acá de acuerdo se tienen en cuenta las las el contexto como tal del paciente donde de acuerdo a su edad de acuerdo a los factores de riesgo y toda la 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 epidemia como tal del paciente entonces hablamos que el por de acuerdo a esto entonces llegamos a que puede tener una hidronefrosis una obstrucción en el conducto que conecta el riñón con la vejiga que esto generalmente se presenta como tal en los en los se puede hacer se presenta a los recién nacidos entonces por eso podemos tenerlo en cuenta me están escuchando bien si cuáles son las cuáles son las masas más frecuentes entonces si ese paciente no le hubieran hecho una ecografía y diagnosticado inútero prenatal su problema sino que en la etapa postnatal le encuentran posiblemente una masa abdominal que es lo que sus pacientes hacen masa abdominal o hacen cuadros de infecciones urinarias a repetición entonces el diagnóstico diferencial de las masas abdominales en niños menores de 5 años cuál es cuál es la cuál es la causa número uno de masas abdominales en niños profe pues bueno no sé si sea la número uno pero voy a decir una que yo considero que pues que también se tiene en cuenta si para yo creo que también se tiene en cuenta por ejemplo diagnósticos diferenciales sería una gastrosquisis por ejemplo también se tiene en cuenta pero esa no es la causa número uno de masa abdominal en niños de masa abdominal mire ustedes cuando cuando van a hacer el enfoque acto seguido y la discusión de masa abdominal lo primero es la ironifrosis la segunda el tumor de Willis la tercera los linfomas si la cuarta pueden ser los megacolons si pero que se palpen masas abdominales en niños el tumor más frecuente en niños menos de 19 años el tumor de Willis eso hay que tenerlo en cuenta y sobre todo que es un tumor de origen renal es una de las primeras posibilidades muy bien continuemos Natalia bueno y en cuanto a la ley de la parsimonia entonces vamos a tener cuenta aquí no aquí no aplica la ley de la parsimonia porque prácticamente pues a mí no me están hablando de un cuadro polisintomático ni sistémico o sea que la ley de la parsimonia no la van a aplicar acá aquí aplican la ley de lo más frecuente ley de prioridad si estamos hablando en qué contexto fue que el paciente consultó si si lo van a poner en el contexto una masa abdominal de un recién nacido o lo van a poner en el contexto de un recién nacido de un paciente que en su infancia hace infecciones urinarias frecuentes cierto que sí o no entonces hay que mirar en qué contexto lo ponen pero no cabe la parsimonia no cabe en estos casos aquí cabe la ley de la prioridad la ley de lo más frecuente y de pronto la ley de Agatha Christi no más de resto porque pues aquí es muy evidente que el diagnóstico se le hicieron prenatal y después del postnatal pues simplemente fue hacer un seguimiento a los ya hechos prenatal pase la siguiente diapositiva por favor listo la siguiente entonces ya entonces hablo de esto no hablamos de la termineme porque no me dicen venga porque no me dicen cuál creen ustedes que es el plus de este paciente para que se enfoque como reporte de caso que han encontrado en lo que han revisado Natalia y compañeros cuál es el plus de este paciente profe porque no es una patología muy frecuente y tampoco es muy frecuente de que se intervenga a tiempo como dice en este caso que se se pudo observar la alteración desde el embarazo porque la mayoría se dan cuenta cuando están más grandes y esto puede traer consecuencias muy graves a diferencia de las personas que se diagnostican aún estando en embarazo ese ese de pronto puede ser el plus uno es que ustedes tienen que hacer una muy buena revisión de la literatura de las malformaciones congénitas de los pacientes de prevalencias de prevalencias en Colombia de ese tipo de cosas que yo sepa que yo sepa las al final tenía una válvula ¿no? una válvula que lo que ocasionó fue un reflujo pielo uretero pielo calicilial digamos un reflujo perdón bésico ureteral y obviamente terminó en el daño renal que terminó haciendo por seguramente por infecciones urinarias de repetición pero el plus puede ser eso el plus puede ser la importancia de un diagnóstico precoz sobre todo de este tipo de patologías diagnóstico precoz que puede ser hecho antes del nacimiento prenatal o en el postnatal en un paciente que se sospeche precozmente y se le pidan los exámenes para hacer intervención porque si no si esto no se hace pues el resultado final del paciente es sencillamente una falla renal y un proceso de diálisis posterior que fue lo que prácticamente se ha evitado acá ya que solo un riñón se dañara pero el otro quedara funcionar yo pienso que el gran plus es buscarlo es enfocarlo por ahí muchachos conclusiones pongamos conclusiones por favor conclusiones eso las conclusiones finales entonces diagnóstico sindromático yo no creo que sea síndrome de disfunción renal muchachos más bien yo más bien pensaría como sindromático síndrome de masa abdominal en paciente prenatal no sé o en el postnatal etiológico pero etiológico es claro tenía una válvula ¿sí? ¿cuál fue el que ocasionó todos los problemas muchachos? no congénito congénito es como el origen de la patología ¿cuál fue la patología final? lo que ocasionó todo fue la válvula ya es que ese es el etiológico una válvula en esa ubicación el topográfico anatómico es la ubicación de esa válvula ¿sí? la unión piel ureteral de riñón izquierdo el fisiopatológico proceso obstructivo totalmente y el específico entonces es una hidronefrosis renal congénita secundaria una válvula en la unión es ¿dónde? ¿vesico? piel ureteral calista eso es eso es listo pues el caso es claro el caso es claro digamos que no revierte mucho problema después de que eso es el diagnóstico inicial yo pienso que el gran plus hagan la revisión que la deben estar haciendo ya hay que hacer una correlación de lo que la literatura dice con lo que el paciente nos muestra la posibilidad de que esos diagnósticos se hagan precozmente que tanto la posibilidad de que se hagan postnatal se sospecha porque medios porque casi siempre desafortunadamente estos pacientes se diagnostican tardíamente por cuadros de infecciones urinarias de repetición tratadas parcialmente y terminan desafortunadamente en una falla renal si no se hace toda la intervención que de pronto este paciente sitúe listo muchachos listo bueno vamos a terminar con el grupo 3 vamos y les voy a contar voy a parar acá para el último caso y les voy a contar